Hablar de relaciones humanas es muy complejo, güey. Es muy curioso. Por ejemplo, cuando... Con mi ex, pues todo el mundo me decía así como de... Pues güey, es que déjalo. ¿Para qué estás ahí? Pues ya sabes, ¿no? O sea, como que la típica relación tóxica. Y yo cuando lo dejé... La que era mi mejor amiga en ese entonces... Y... También empezó a tener justo su relación tóxica. Yo no le... O sea, yo le decía, es como... Güey, pues si tú misma ya estás sintiendo que no está funcionando... Pues ya déjalo, ¿no? Sí. ¿Para qué sigues ahí? No, pero pues es que Carlita, mira esto, lo otro. Bueno, pues... Si tú, digamos, amor... Que tienes por este güey... Es como más fuerte que tu razón... Pues... ¿Yo qué te digo, no? O sea, seguí ahí. Ajá, sí. Luego, pues igual así me platicaba... Pues este güey, que... Todo, ¿no? Ajá. Yo... Yo... Solo le dije como tres veces así como de... Pues güey... Pues ya déjalo, ¿no? O sea... No te va a pasar nada. Ajá. Que pues nada, sí, que es... Cuando ya de lleno a ella termina con este güey y nos volvemos a ver... Estábamos platicando todas esas situaciones... Y te das cuenta que... Que... Como que tienes que pasar por eso... Como para poder entender a la otra persona... Sí. También. Porque pues sí, o sea, es muy fácil decirte... Güey, salte de ahí. Sí, güey. Pero... Pero es muy difícil, o sea... Tigo... Sí, sí, sí es muy complicado. No, o sea... Sí, no, no sé. O sea, tienes que pasar por ciertas situaciones... No, igual, pero pues sí... Como que muy de la mano... Uh-huh. Como para poder entender a la otra persona. Sí, sí. Entonces... A mí, mira, lo que me ha pasado con esta chica... Es que en muchas ocasiones... Ella llegó igual a... Dar como de más en la relación... Por lo mismo, por el mismo amor, güey. Igual yo, güey. O sea, también era así de que... Te doy todo porque tú eres todo mi mundo, güey. Y... Pues sí, todo mi mundo giraba alrededor de ti. Y viceversa, ¿no? La cuestión, güey... Es que luego... Como dices... No, así como que... Es más fuerte como que tu amor que tu razón. O sea, apaga el amor, güey. Y el razonamiento empieza de mierda, güey. Te mal aconseja y cosas por el estilo. Me hizo mucho ruido, güey. Que luego muchas veces esta chava me dijo... Es que fui con X, güey. O con X chava. Amistades, al final de cuentas. Al final me terminé dando cuenta... De lo errada que estaba. Por pasarte estas situaciones. Por dejar que hicieras esto. Por dejar que hicieras aquello. Y la verga. Y es así como que... Güey. Madres, güey. O sea... Le estás dando demasiado peso a opiniones, güey. De personas que ni me conocen, güey. De personas que no conocen... Como tal... Las acciones que se tomaron en el momento... Y caben desde su ignorancia. Y no es porque les tierra. No es por decir... No, no los escuches, güey. Al final de cuentas, pues... Ay, güey. Pero eso de la fin de cuentas... Pues son opiniones. Sí, güey. O sea... Yo no voy a ir por la vida, güey. Así como que descociéndome y decir... Oye, este... ¿Tú qué opinas de esta situación? Porque... Volvemos a lo mismo. Como te dije hace unos momentos. O sea... Todo lo que yo te pueda decir... Viene con un chingo de sesgos, güey. Y si... Y yo, que no me entienda ni yo, güey. Menos tú vas a entender la perra situación... Y me vas a poder aconsejar. Menos si a ti no te ha pasado algo de señalar. Es lo que te digo. O sea... Por ejemplo, con esta morra... A lo mejor las dos opinábamos... Como que de una de la otra. Porque conocíamos a la otra parte también, güey. O sea, por ejemplo... Ella vio muchas cosas en mi ex... Que decías como... Güey. Sí, ¿no? ¿Qué haces ahí si este güey es así, 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 así? Pues sí, güey. Pero pues conmigo es así, 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 así. Sí, güey. Cuando ella con su güey también fue... Es que... O sea... Ves que te comentaba. Yo lo llegué a ver con otras morras, güey. Yo vi cómo le tiraba la onda a este güey. Y este güey también les hacía caso. O sea... Yo también vi muchísimas cosas mal en este güey. Pero no... No fue... Bueno, no fui... Como para llegar y ponerlo en mal, güey. Porque yo entendí que no iba a funcionar... O sea, sí, no tenía ningún valor que lo quisieras hacer ver mal. Porque estás como tan cegada de lo mismo. Pues sí, o sea, estás como muy cegada de amor. Que aunque tú sabes que está mal... Tu razón, digamos algo así, no lo quiere ver. Sí, sí. Lo entiendes hasta que entra tu razón. Ah, sí. Pero aún así... Bueno, o sea, en el caso de ella... Nosotros no lo vimos así. O sea... Bueno, vamos a hablar de mí. Ya no vamos a hablar de ella, ¿no? O sea... Cuando... Cuando él me lo dijo ya tal cual... Y... Digamos que yo lo acepté... Pues muy bueno. O sea... Tal vez ninguno de los dos está funcionando. O sea, no nada más va a ser él... Si no nos vamos a hacer los dos, ¿no? O sea, yo lo vi así. Pues muy güey... Pues sí... ¿Quieres andar ahí? Pues anda y... Pues a mí, déjame, ¿no? O sea, yo no... Yo no quiero andar con otros güeyes. Tú sí. Pues adelante, ¿no? O sea, vamos a... A hablar lo equitativo, ¿no? Ajá. Y cuando... Digamos que a mí me pasó al revés. Que yo quería andar con otro güey. O que me empezaba a gustar otro güey. Su... Su primer respuesta fue el... Pues anda con él. Sí. Pero sigue estando conmigo. Claro.